Para cantar otra vez Para decir desde aquí lo que yo siempre le di Acaricié mi bondón Oiganlo bien que así lloramos los dos Por hacer caso al mundo que nos dejó un profundo Y sin igual desamor Porque la misma gente que parece inocente Fue la que más duro dio Pobre de mí para cantar otra vez A lo que yo tanto amé Al cielo yo ahora sé la voz Oiganlo bien que así lloramos los dos Esto sí que es un guaguampo de amor Esto sí que es cosas ricas te lo digo Un guaguampo de parío Esto sí que es un guaguampo de amor Si tú sabes que te quiero con el alma Y todito el corazón Esto sí que es un guaguampo de amor Oye como acaricio mi bondón Así te acaricio yo Esto sí que es un guaguampo de amor Esto sí que es, esto sí que es amor Esto sí que es un guaguampo de amor Amor, 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 cosa rica Dame todo tu sabor Esto sí que es un guaguampo de amor Amor, 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 amor Amor, amor, un guaguampo de amor Amor, amor, un guaguampo de amor Amor, amor, un guaguampo de amor Amor, amor, un guaguancó de amor Amor, amor, un guaguancó de amor Un guaguancó de amor Un guaguancó de amor Un guaguancó de amor Guaguancó, guaguancó, guaguancó Un guaguancó de amor Guaguancó que rico, que lindo, cosa rica Dame todo tu sabor Esto sí que es un guaguancó de amor Pasarán más de mil años y muchos más Sensación de vida tendrá Esto sí que es un guaguancó de amor Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y no sé qué es un guaguancó de amor